Muy bienvenidos a este episodio de Interméstico, esta semana tengo el gran gusto de tener al presidente de la Confederación de Cámaras Industriales con Camín, Francisco Cervantes, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Querida Lila, el gusto es mío. No, al contrario. Muchísimas gracias. Pues mira, nada más para que se den una idea, es un organismo comprometido con el crecimiento económico del país, representan el 30% del Producto Interno Bruto, ¿es cierto? El 35. El 35 ya, Paco. Siempre ha sido el 35, hace 11 años. A partir, si me permites darte estos números. Claro, por favor. La Concamín, que es la industria mexicana, o vamos a llamarle el motor económico de México, representa el 35.3% del PIB. Ok. Y representa 9.2 millones de empleos, pero todos registrados ante el IMSS y los mejores remunerados. O sea, nosotros andamos en promedio tres veces arriba de los mínimos. Tres veces arriba del medio del salario mínimo. Concamín es correcto. No, pues eso. Y la Concamín, pues es de las que tiene que ver por tema industrial a lo largo y ancho del país, pues con los grandes números que México ha tenido. Ha sido parte de que México sea la onceava economía del mundo. Somos la onceava exportadora del mundo. Somos el cuarto país en exportadores de automóviles y el número sexto en producción. El número uno en producción de camiones pesados y exportación también. En fin, tenemos más de 40, somos el país del mundo que más productos tenemos en el ranking. En el oro somos el número 10, en plata somos el número uno, en cobre el número cuatro, en tequila obviamente el número uno, en cerveza el número uno. En exportación, en producción, o sea, rebasamos a cualquier país sin tener una marca de automóviles, sin haber sido los inventores de la cerveza de en qué lugar estamos. Tenemos, son 40 productos y tenemos registros, seguramente hay más de estos productos, ¿no? O sea, sí, las cifras en las que participa la industria son grandes cifras. O sea, somos parte del funcionamiento económico de este gran país, muy de la mano con el sector financiero, muy de la mano con el campo, porque aquí también hay empresas, cuando se transforman, se convierten agroindustriales, todos los productos que vienen del campo, a la hora de transformación, pasan al sector secundario, del primario al secundario, y del secundario brincan al terciario, al comercio, y muchas veces también los servicios dependen del industria. No, pues increíble, 35% del PIB es un porcentaje muy alto de lo que representa la economía mexicana, Paco. Así es, y además, las cadenas de valor que hemos hecho en México son muy importantes porque además se logró, por todos estos números que te estoy dando, México se percibe como el país número, estamos en el ranking 21 de los países de mayor confianza en la inversión, lo perdimos. Exacto. Y estamos luchando por recuperar esa confianza, estamos trabajando mucho con el gobierno, estamos trabajando de la mano también con otros países, con organizaciones. Aquí abro un paréntesis, a la hora que desaparece ProMéxico, que para nosotros es una herramienta muy importante. ¿En el sección pasado? En este sección. ¿ProMéxico? Sí. ¿Sí? En este sección desaparece. Nos dimos o tomamos la decisión de nombrar embajadores de la industria en los países que tenemos acuerdos comerciales. Porque para nosotros el tema de la industria 4.0, déjame decirlo de otra manera, innovación, digitalización, es muy importante para nosotros por esta conversión. Esto que estamos viviendo, que además esta pandemia, sin el tema de innovación, no sé cómo lo hubiéramos hecho. Lo vivimos todos los días y esta es una muestra clara. Pues para nosotros la innovación es totalmente preferente y por eso la decisión de tener embajadores por todos los acuerdos de transmisión de conocimiento, de nanotecnología, digitalización y todo eso. El año pasado tuvimos la reunión anual de industriales y por primera vez sale de Alemania la feria de Hanover PES. Y la tuvimos en Guanajuato, le hicimos conjuntamente con el gobierno del estado de Guanajuato y fue, para que tengas una idea, en tres días se lograron casi 30.000 visitas. ¡Wow! Invitamos mucho a las universidades, para nosotros es muy importante que nos involucra a los jóvenes y hablando de eso, también abro otro subparéntesis, donde los jóvenes trabajando por un futuro, el programa que trae el presidente de Abloh, casi la industria contrató casi un millón. A ver, cuéntame un poco de eso Paco, ¿cómo ustedes han ayudado al programa justo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jóvenes Construyendo el Futuro? Porque necesitaban tener ciertas prácticas con empresas para el apoyo que se les daba a los jóvenes. Ustedes participaron en eso, ¿no? Así es. Fíjate que ahí es un reconocimiento a Pablo González, que él fue el que llevó el programa desde el Consejo Coordinador Empresarial y desde el Consejo Mexicano de Negocios y obviamente de la mano con la industria. Y se alcanzó el millón, el millón de jóvenes, el número que está en el sistema, en la computadora de Jóvenes Construyendo el Futuro y seguramente podíamos hacerlo más. Nos llegó la pandemia y todo se frenó, ¿no? Pero esto ha sido muy importante porque nosotros desde hace casi 18 años hemos estado con el tema de educación dual. O sea, cómo traer, hemos trabajado con las universidades muy de cerca, con la academia, cómo poder traer a los jóvenes y que se les reconozca, que nosotros los vayamos poniendo en las empresas y que vayan pasando por diferentes procesos para que lo aprendan de manera sistemática, de manera práctica más que teórica y que se lo puedan valer como materias, como semestres. Y eso para nosotros es la educación dual. Entonces al ver que el presidente, con los compromisos y acuerdos que hicimos con él de cómo ayudarle para que México creciera un 4% en el inicio de su gobierno, hicimos esto en los Jóvenes Construyendo el Futuro, hicimos el Pacto Oaxaca, porque México es un país que sí crece. O sea, hablando del 2019, desde febrero, marzo del 2019 para atrás, veíamos un crecimiento del 2.3%. Pero la verdad, cuando tú revisabas los estados del norte y el noreste del país, había estados que crecían hasta el 6-7% y Quintana Roo crecía al 9% y las penínsulas al 9%. Los estados donde está el petróleo, donde está la mejor tierra, donde tiene las mejores condiciones, venían de crecimiento, hasta por 4% negativo. Entonces en una media nacional nos alcanzaba para 2.3%. Entonces decidimos hacer el Pacto Oaxaca e incluir en un gran acuerdo a los nuevos gobernadores del sur-sureste con todo el sector empresarial mexicano. No solo la compañía. A que crecieron a la par. Involucramos a Nuevo León, a los empresarios de Nuevo León, al Consejo de Nuevo Empresarial, al Consejo Mexicano de Negocios, para que juntos podamos empujar eso. Y vamos muy bien. La verdad es que vamos muy bien. Tenemos a todos los secretarios de salud económico trabajando en diferentes foros, impulsando, habiendo condiciones. ¿Qué necesitamos? Que el gobierno ponga toda la parte de infraestructura. Los puertos, las carreteras, la seguridad, la fibra óptima y el gas natural. Son cinco cosas. Que le tocan dar las condiciones al gobierno o dar las facilidades. Con eso están los acuerdos. Está firmado por el presidente AMLO, está firmado por los gobernadores y por el sector empresarial y por la academia. Entonces ya están las condiciones. Para que si podemos, si somos capaces de desarrollar, porque ha habido muchos intentos desde Porfirio Díaz y no se ha ganado nada. Queremos tomar esta experiencia de no ser otro fracaso. Por eso estamos con tanto AINCO en ese proyecto y va trabajando muy, muy bien. Sí nos agarró la pandemia, pero es pasajera. No soltamos el proyecto y seguimos trabajando desde la parte virtual para poder no perder ese ritmo que traemos. Pues qué buena noticia, Paco. Y la verdad es que a mí siempre me sorprende todo lo que hacen aquí en Concamín y todo lo que juntan. Son 47 cámaras, ¿verdad? ¿Nacionales? Son 64 cámaras y 60 asociaciones. Ok, qué impresión. Cada vez crece más. Sí, por ejemplo, ferrocarriles, que para nosotros es muy importante, es parte de las médulas vertebrales, el ferrocarril, la carga, que es la parte más económica, esa asociación no es cámara. Ok. Sí me explico. La parte automotriz, esa asociación no es cámara. No es cámara. Son de las cosas que no tienen lógica, ¿no? Pero estamos luchando para que... Interesante. Sí, para que puedan ser cámaras. Y cuál es la diferencia entre una cámara y una asociación. Si a lo largo de que sigas cámara, te conviertes en un órgano de consulta obligatoria para el Estado. Claro que sí. Entonces, te ayuda mucho para políticas públicas. Muy bien, Paco. Oye, pues a ver, aparte de todas estas buenas noticias y festejo el proyecto que han hecho, la pandemia, la verdad es que las proyecciones económicas para el país no son nada optimistas, ya sea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, mismo INEGI, tiene una proyección de una caída de entre 10.5 o 11.5% para el 2020. Se han perdido entre enero y mayo más de 800 mil empleos, Paco. Los millennials, que yo ahora sí que me uno a esa categoría, que son de entre 24 y 35 años de edad, hay miles de millennials aquí en la capital que no van a poder pagar sus rentas. Hay estudiantes que están saliendo de las universidades con toda la energía, con toda la capacitación y disposición de trabajar y no encuentran empleos. ¿Cómo ves tú el panorama? O sea, yo escucho a mucha gente en redes, en gente con las que platico, y la verdad es que no ven un apoyo económico por parte del gobierno suficiente. Hasta el día de hoy representa a un mínimo el apoyo que ha aportado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, únicamente 0.4%. Yo creo que muchas industrias van a caer en la desesperación y hay muchos que dicen que ya tocó fondo la pandemia. A mi parecer apenas vamos a ver y todavía nos falta vivir lo peor. ¿Tú cómo lo ves desde la Concamín, Paco? Así es. Todavía tenemos un poquito del vuelo económico que traíamos. Sí. Y yo creo que la gasolina se nos acaba en septiembre, octubre, y sí tenemos que tener un plan de reactivación. El presidente ya anunció que unos días más va a tener un plan de reactivación y el día de ayer abrió una ventana muy importante donde Poncho Romo va a ser el encargado de los proyectos de infraestructura desde la iniciativa privada. Entonces yo creo que podemos hacer algo, pero sí es un tema de voluntad, es un tema de generar confianza. Hemos propuesto nosotros desde el inicio, desde que estaba en la campaña el presidente López Obrador, desde que ganó las elecciones, nosotros le presentamos un proyecto de política industrial. No vemos otra mano. O sea, nosotros trabajando mucho con los analistas, los especialistas financieros, la industria y todo, con la misma academia muy de la mano, no vemos si no tenemos una política industrial. Déjame decirlo de otra manera. No puede ser que con todas las cifras que tenemos industrial, en lo que representamos económicamente de la industria, no tengamos una política industrial. Que tengamos políticas públicas facilitadoras. Que tengamos políticas públicas impulsoras. Sí. Si me explico. Y que estemos al contrario, con políticas, un claro caso, y más dentro de una pandemia, el tema del etiquetazo. Que eso es para muchas industrias, algo muy importante, y yo estando en su momento en Estados Unidos, trabajando desde el sector privado, era una preocupación muy fuerte para muchas industrias operando en México, Paco. Sí. Sí, sí. Esto es, además de que les anima, estamos generando un tema de no confianza, y además de los resultados, pues vamos a ver que no va a ser verdad. Eso es lo más triste. Si viéramos que los resultados de salud va a ayudar, pero no, porque la cultura y la dieta, el tema de la alimentación mexicana, soltó a la cultura. De no comer sano, comemos una tortilla frita en aceite, 30 veces reciclada. Y un litro de coca, ¿no? Sí, un litro de coca. O sea, esa combinación, y eso estamos pegando en una parte y a la otra no. Entonces, sabemos desde ahorita, y lo podemos apostar que los resultados van a ser negativos. Pero el daño económico que esto va a ser, la gente grande. Porque también, al igual que el tema de salud, con el tema de la pandemia, tiene mucha importancia el tema del empleo. Así es. Y aquí le vamos a pegar hasta los pequeños productores. Entonces, deberíamos de tener este proyecto de política industrial que hemos puesto en la mesa, que está totalmente validado. Además, con mucha gente del gobierno, que les ha gustado el proyecto, es concursar el presidente, hablo, no la reconoció. Desde que ganó la presidencia, con presidente electo y con presidente, él lo ha dicho muchas veces, necesitamos tener políticas muy claras. Tenemos que, el tema de, de estos dos, dos Méxicos, impulsar el México pobre, para que tenga oportunidades. Y esta es una política que es, va muy dirigido a las oportunidades, a la generación de empleo, a la mejor calidad, en todos los sentidos de vida. Bajo, bajo muchos puntos muy importantes, o sea, no quiere decir que nada más queremos facilidades, queremos impulsos. No, no. Va de la mano con un proyecto de desarrollo social. O sea, se enlaza, se enlaza muy bien, o se entrelaza, con una política de desarrollo económico, con una política de desarrollo social, para que vayan de las manos, y no pase esta desigualdad. ¿No? Y esto, me da pena decirlo, pero esto también es una herencia del neoliberalismo. No, claro. ¿Eh? Claro. Que no les gustaba la política industrial, y que nosotros la hemos, pues, gritado muchas veces, sobre todo cuando, hace 26 años, que nos dio el primer tanto de comercio, este, lo estábamos necesitando, sin embargo, pues no, no fue posible, no fue posible estar. Y hoy queremos, por más que nunca, con esta situación económica que viene, esta estimación, que puede llegar hasta el 11, 11.5, sería muy, muy complicada. Pero entonces, ¿qué falta, este, Paco? O sea, falta voluntad, falta, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué, si es obvio que se requiere esta política, ¿por qué no se ha aceptado, o por qué no se impulsa, con mayor fuerza? Yo creo que estamos, este, enfrentándonos, a un monstruo de mil cabezas, porque, ahí, el presidente le gusta la idea, pero, claramente, vemos frenos en otra, vemos bloques, en otra, este, en otros lados, y no le permiten, ¿no? Y esto, pues desgraciadamente, pues no, no ayuda, y más a un tema, que hoy urge, el tema de activación económica en serio, donde todos, todos tenemos que, que hacer algo, no depende de uno, ni de otro, ¿sí? Aquí depende de un tema de solidaridad, y mandar mensajes de confianza, porque además México tiene, la, esa, déjame decirlo, esa gran cualidad, logística. Así es. Y que tenemos la frontera, con el país más consumidor del mundo, correcto. Y como región, somos los más grandes. O sea, con todo el potencial que tiene Asia, somos más grandes como región económica, América del Norte. Y es algo que no debemos de perder. Claro que no. A ver, Paco, y, y justo esto, lo, lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando visita al presidente Trump en Washington, el pretexto era la celebración del, del Entra y Reborn del, del T-MEC, ¿no? Este, y, y él ha dicho varias veces que el T-MEC va a ser una herramienta esencial para la reactivación, económica ante la pandemia en México. A mi parecer, yo creo que no va a ser suficiente el T-MEC, ¿no? O sea, esa es mi visión de leyendo el, el, el texto y viendo lo que, lo que se viene, no nada más para México, pero la caída económica también en Estados Unidos, inclusive en Canadá, que nos va a afectar, como tú bien dices, región integrada económicamente. ¿Tú cuáles crees que son las oportunidades que presenta el nuevo T-MEC? ¿Y cuáles son los posibles retos que podamos enfrentar con este mismo tratado? Mira, la, la gran oportunidad que da el T-MEC tiene que ver con las cadenas de valor. Las cadenas de valor se fortalecieron en México a raíz de la industria automotriz. Y posterior de la industria aeronáutica y de la industria de la construcción, así en ese, en ese mismo orden. Entonces, si no fortalecemos nuestras cadenas de valor y si las descuidamos, pues vamos a tener una caída. Si las fortalecemos, esa es una gran oportunidad para salir. Y las cadenas de valor, hoy, más que nunca, están gritando. Y bien se va. En México, tenemos ahorita el tema automotriz, toda la exportación y principalmente de autopartes, porque arrancó muy fuerte y fue lo esencial en Estados Unidos, de la mano con el tema de la construcción, de que empecemos a mandar. Nos costó mucho trabajo que la marcaran como esencial. Se logró. Pero luego, ¿qué pasó? El gobierno federal, los estados, empezaron a tener sus semáforos. Y por ejemplo, en el caso de Puebla, en el caso de Chihuahua, no nos abrieron el tema de autopartes. Y empezamos a quedar mal con la proveeduría de Estados Unidos. Las cadenas empezaron a tener ya problemas. Y eso, pues, desconfigura totalmente en los mensajes, porque muchas empresitas pequeñas, familiares, que están dentro de esas cadenas, ya se brincan. Ok. Están brincando a otro lado, cuando lo que deberíamos de hacer con este tema, trae confrontación que trae Estados Unidos con China. Es lo que te iba a preguntar, justo. Sí, México tiene una oportunidad. Enorme. De traerlas a estas, darles las facilidades para que formen las cadenas de valor y fortalecerlas. Y ahí es donde está el empleo, ahí es donde está la oportunidad, y ahí es donde están los recursos económicos, porque todo esto se traduce, además en contribución fiscal. Así es. Y la contribución fiscal, pues, ayuda mucho para los programas sociales, para el tema social, pero sobre todo para la reactivación, en obras. O sea, lo que verdaderamente, a un país lo hace grande, es la infraestructura. Porque cuando hay obras en infraestructura, ahorita hay cuatro obras prioritares del gobierno, que lo celebramos, pero necesitamos mucho más. Necesitamos mucho más. Están recargadas al sur-sureste, que también lo celebramos, porque es donde enfocamos nosotros, en nuestra política industrial, que tenemos que ayudarle mucho, pero no podemos descuidar la parte productiva, centro, norte, noreste, y no hay infraestructura. Entonces, tiene que haber infraestructura, ¿por qué? Porque es la que más rama de la industria, este, abraza. Sí. Cemento, acero, madera. Y que no por nada, Paco, también por eso el presidente chino, Xi Jinping, inicia su nueva ruta de la seda, justamente, que se enfoca en temas de infraestructura. Claro. ¿No? Porque, por las razones que acabas de decir. Sí. Entonces, muy importante. El crecimiento de China, de hace 18 años, notablemente, fue por infraestructura. Así es. Sus grandes obras de infraestructura, ahí es donde viene el boom. Es correcto. De China, el gran empleo, donde los salarios en China, se mejoraron muchísimo, fue gracias a esto. Entonces, México deberíamos de usar estas experiencias, estos casos de éxito, para poder, en este momento, tener un plan de reelección. Repito, el presidente, día de ayer, lo anunció, y eso para nosotros es una ventana de oportunidad. Ok. Ok. Y además, lo podemos hacer con los gobiernos estatales, que puedan tener sus proyectos de infraestructura, y a lo mejor fundeado por la iniciativa privada, como ya se propuso. Muy bien. Oye, Paco, ¿qué consejo le darías a una micro, pequeña, mediana empresa el día de hoy? O sea, que está, se debería de digitalizar, debería de encontrar nuevos métodos de vender sus productos, de hacer su marketing. ¿Cuál es el consejo? Porque muchos de verdad se encuentran desesperados por innovar y por seguir, y por seguir adelante con sus proyectos empresariales, pero que no saben cómo. ¿Qué les recomendarías? Va en dos vías, porque otra vez, regresando a las cadenas de valor, muchos de los mipines y pines, pues dependen de la empresa tractora. Y si la empresa tractora está detenida, por más que quieras, está atascada. Hay otras, plataformas que no dependen tanto de las cadenas de valor. Esas hemos aquí difundido mucho, porque han nacido cantidad de plataformas digitales, impresionantes. Y en esas plataformas pueden montarse, por decir un ejemplo muy claro, está eBay, está Amazon, está Mercado Libre, que pueden trabajar, y muchas otras más. Han salido y nacido muchísimas plataformas, y además ya hay casos de éxito que han sido en corto plazo. Que pueden desplazar sus mercancías, toda su producción la pueden desplazar, porque el consumo, principalmente en las cadenas de alimentación, en la cadena de salud, y todo eso sigue, hoy más que nunca, además han crecido potencialmente. El tema automotriz. Es impresionante, Estados Unidos, como lo que no esperábamos, como se ha potencializado. Entonces México, tenemos que mandar ese mensaje, que tenemos que trabajar con una economía integral, tenemos que trabajar a ese, o sea, bailar el mismo son, en poca palabra, no lo estamos haciendo. Y también yo creo que, mandar una señal de que, puedes invertir en México con confianza. Lo que mucha, o sea, de la inversión extranjera directa, que ya salimos de los 20 países atractivos, que no es la primera vez en la historia de México, pero que es una alerta, porque ya no vamos a traer tanta inversión, pero también porque, hablando yo con varios empresarios, es que, por ejemplo, que no se respeten contratos estatales, el que no haya alguna confianza, en que las reglas se vayan a seguir, o que sean subjetivas a ciertas interpretaciones, ya los inversionistas extranjeros no se sienten con esa confianza, Paco, yo creo que eso es súper importante recuperar. Tocas un punto importante y complicado, pero sí, el cambio de reglas, a estas alturas generan mucha confianza y por parte por lo que pedimos que nos sacan de los 21 países de confianza, porque además los objetivos de la UNO, de los 17 objetivos, pues México está trabajando, los adoptó y además lo ha aprobado por el Senado de la República, y estamos luchando en esos objetivos, pero hay uno en el punto 7, que dice de las energías sustentables, y se está tentando contra ese objetivo, entonces no hay coherencia, no hay coherencia de que en México adoptemos, hagamos un compromiso, y en esa parte estemos fallando, entonces los contratos de largo plazo, pero que además hay que dejar claro que muchos de ellos no vienen con esta reforma estructural que hubo donde entra también el tema de energía, que es donde están señalando, esto viene desde el 2002, 2003, los contratos de energías limpias y todo, y de autoabastos, son muy viejos, y les están cambiando la regla, ahora el tema de, que es un tema muy delicado, el tema de líneas de transmisión, pues el Estado no te permite, porque la ley dice que son del Estado, y que el Estado es el que tendrá que invertir, pues el Estado no le ha invertido, entonces deberían de permitirle, si esa es la excusa, pues deberían de permitir que la sociedad privada apoye, con líneas de, y que se le queden al Estado, eso sería magnífico, si hubiera esa voluntad, y si no fueran suficientes líneas de transmisión, que le meta la iniciativa privada, y se le quedan al Estado, o sea, respetando, ajustando a la nueva ley, a todo. Completamente, y yo creo que también, el capítulo laboral y ahora el ambiental, que también se pone, gracias a la participación enérgica, de los demócratas en la Cámara de Representantes, creo que eso también va a ser uno de los temas, y dado que se está dando la Convención Nacional del Partido Demócrata esta semana, Paco, yo creo que uno de los ejes centrales, va a ser el tema de energía renovable, y sustentable, y también el tema de cambio climático, entonces yo creo que también, las elecciones en Estados Unidos, del 3 de noviembre de este año, van a marcar, la continuación de una política, que lleva Trump, o realmente un giro de 180, que va a presentar Biden, entonces pues veremos qué pasa, pero te agradezco enorme, por estar aquí con nosotros en Interméstico, es un gusto enorme tenerte aquí, de verdad te agradezco, desde lo más fondo de mi corazón, por estar aquí con nosotros, es un honor, y gracias, pero si crees que vamos a mejorar, verdad, o sea México va a salir adelante, ya para terminar, vamos a salir adelante, no tengo duda, porque tenemos una sociedad, que sabe resistir, a las elecciones, tenemos una sociedad, muy participativa, y tenemos una sociedad, muy colaborativa, y nosotros estamos totalmente convencidos, que tenemos con el gobierno, de la mano, enfrentar esto, entonces hay esperanza, si hay esperanza, me gustó mucho el mensaje, que dio ayer el presidente, entonces, nos estamos colgando, de esa ventana, de confianza, pues ahí lo tiene, el presidente, la con Camín Francisco Cervantes, muchísimas gracias, gracias, qué honor estar en este espacio, y este diálogo, gracias, gracias, gracias.